Me siento muy contenta porque este es el lugar donde yo salgo con mis amigos, donde salgo con mi familia, donde he estudiado, donde me gradué y me fascina, me hizo muy feliz a mí y a mi familia. Me encantaría hablar con los adolescentes para enseñarles a utilizar las redes sociales de una manera un poco más responsable, para que ellos no atenten contra su autoestima ni tampoco contra sus valores del hogar. Y eso es prácticamente lo que tengo pensado hasta ahora. Tengo que cumplir con mis deberes como reina de la puntilla y conmemorar a Zamorondón en su cantonización de 62 años que cumple en 2017, que se cumple el 31 de octubre. Zamorondón es un pueblo y necesitamos como la puntilla aprender a adquirir también un poquito de lo que nos pertenece porque la puntilla es parte de Zamorondón. Entonces nosotros necesitamos como que adquirir aquello que ellos tienen para darnos a nosotros.